En el Consejo de Cúcuta se realizó un importante conversatorio sobre el sector minero. Nuestro compañero Heider Logato nos presenta esta información. Heider, adelante. Hola, muy buenas tardes. Pues a este conversatorio asistieron el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minerías y por supuesto empresario de este tema aquí en la región norte santandereana. El Ministerio de Minas y Energías explicó los programas que tienen para pequeños y grandes mineros en las regiones del Gran Santander. Tiene un programa de dirección de minería empresarial para la Mediana y la Gran Minería. Tiene programas para los pequeños mineros, como es el programa de formalización minera. La Agencia Nacional de Minería realizó una radiografía de los títulos mineros que están en la región fronteriza. En el municipio de Cúcuta tenemos 159 títulos. De esos 159 títulos vigentes, 81 títulos tienen PTO y licencia ambiental. En la actualidad, para la obtención de un título minero se necesita demostrar varios factores. Actualmente se tiene que demostrar idoneidad por parte de las personas naturales o jurídicas que vayan a desarrollar un proyecto minero. De otra parte, se tiene que contar con capacidad económica. Las nuevas medidas han servido para contrarrestar la minería ilegal. Estos conversatorios se están replicando en diferentes departamentos del país. Compañeros y televidentes, hasta aquí toda la información. Con la cámara de David García informó Heider, Logato Cuadros, para Oriente Noticias.